Muy buenas a todos, soy Carmelo y estamos en Rainbow's Edge Amigos, tenemos información, además bastante fresca, bastante guay, bastante chula Sobre el nuevo contenido que tendremos en la temporada de, ¿cómo se llamaba? Operation, no sé qué, Heavy Metal, Heavy Metal, no me acordaba tú Tenemos esta primera imagen, ¿vale? que ahora la veremos un poquito así por encima Aunque, vamos a ver primero el tema del Operador Bueno, perdón, el tema Operador no, vamos a ver primero el tema de la habilidad, ¿vale? Ya que como veis, aquí se muestra al Operador, ¿vale? Ahora lo veremos un poco más en profundidad, pero vamos a esperar un poquito Vemos ahí que parece que tiene una R4C, ¿vale? Ahora vemos un poquito eso, pero vamos a ver literalmente lo que hace la habilidad, ¿vale? ¿Por qué? Pues bien, ayer 8 de agosto un Production Marketing Manager de Rainbow's Edge Hice un RT justamente de este post, ¿vale? oficial y tal Y puso una leña, bueno, un tronco, una explosión y un hacha Y dije yo, eso es que rompe los suelos de madera gracias por el dato ¿Y qué es lo que hizo el muchacho? Medio me gusta, ¿vale? Bueno, muchacho, muchacha, no lo sé, es muchacho Y dije, vale, me lo intuía, ¿vale? El típico Hard Breacher Que en verdad no va a ser un Hard Breacher, va a ser un Soft Breacher Va a ser un operador que rompa como tal paredes o suelos blandos, ¿vale? En este caso creo que va a ser suelos blandos, aunque puede ser también que rompa paredes No lo sé, la verdad Y tenemos esa, digamos, esa confirmación, ¿vale? Al menos esa teoría, así más afirmativa como tal Vale, como veis justamente por aquí, o mejor dicho, por aquí De manera oficial, la cuenta de Rainbow's Edge de TikTok Ha subido al mismo tiempo que hemos visto este mini teaser de principio Ha subido este vídeo, la verdad es que el vídeo no tiene ningún tipo de desperdicio Lo he dicho, esto es de manera oficial, no es una filtración Y si es una filtración lo han hecho ellos hace 43 minutos, cuenta oficial, ¿vale? En fin, ¿qué es lo que han puesto? Pues bien, vamos a ponerlo justamente por aquí para que se vea algo mejor Amigos, bienvenidos Voy a quitar estas varitas negras Bienvenidos a lo que hace el operador, ¿vale? Dezáganme, decidí dale en los comentarios si os gusta o no os gusta Vamos a verlo un par de veces Dice... ¿Qué? Para decirlo bien, ¿qué demonios está pasando en Rainbow's Edge? Ese es el nuevo gadget Dice, bueno, para ver todo el panel completo Vernos el día 13 de agosto Lo he dicho, el día 13 de agosto estaremos en directo ¿Vale? Pero estamos en directo Pasa que no he dicho nada y he dicho que iba a comentarlo Pasa que soy un desgraciado Estamos para aquí en directo, ¿vale? En mi canal de Twitch, Caramel Oficial Donde estaremos el domingo con drops ¿Vale? El domingo a la 7 de la tarde con drops ¿Vale? Mira, es que... Pero, que siento gente Es que mira que les he dicho Digo, saludad aquí ahora en el chat Que ahora os enfoco, no sé qué Y se me ha olvidado por completo Ay, Dios mío, la cabeza Es que es de más información Hola a todo el mundo, gente, bienvenidos Lo he dicho, Caramel Oficial Estamos todos los días en directo con R6 Y este domingo pues estaremos más y mejor ¿Vale? Si queréis saber cuando hago directo Si ponéis exclamación calendario Es decir, ponéis exclamación calendario Perdón, que sí estoy de acuerdo Venga, va a ver Calendario Ponéis exclamación calendario Os sale el calendario de los... De cuando voy a hacer los directos ¿Vale? El día, la hora y todo eso ¿Vale? Bueno, visto ya todo eso Vamos a por esta vaina de aquí ¿Vale? Ya que esto es lo chulo como tal El chat, por supuesto Pero nos vemos todos los días ¿Vale? ¿Qué es lo que hace como tal el operador? Bueno, la música vamos a quitarla Literalmente lo que hace es abrir todo ¿Vale? Abrir todos los techos blandos ¿Vale? Como veis No creo que vaya a romper las vigas Porque eso sería demasiado trabajo Y es demasiado trabajo para... De una temporada para otra, la verdad Y dudo que sea de abrir las vigas Solamente va a hacer esto Ahora bien Es un softbreacher Que actualmente Joder, haría la misma función que un bug Haría la misma función que un sledge Solo que sin arriesgarse Porque si os dais cuenta Esto es un... Es un drone ¿Vale? Lo que me han dicho es un tanque Me imagino que esto va a estar blindado ¿Vale? Como justamente comenté en el vídeo de ayer Que si no lo habéis visto Pues mal hecho Porque tenemos para ir toda esa información Desde ayer ¿Vale? Como dato De normal Las paredes o los techos Terrenos y shit Costan de dos... Digamos dos bases O dos niveles Primero está el suelo de arriba Que es justamente este que vemos por aquí ¿Vale? Y luego está el techo de abajo ¿Vale? Este es el de arriba Y este es el de abajo Me imagino que primero abrirá... Bueno, es que en verdad Aquí abre un poco random ¿No? Pero bueno No sé cómo lo hace Entiendo que irá como cuchilla Así abrirá todo Hemos estado comentando esto en directo La gente dice A ver Me parece aburrido Joder ¿Te parece aburrido un Thermite? ¿Te parece aburrido una Ivana? ¿Te parece aburrido un Maverick? Al final es lo mismo Al final es un personaje Con una función Bastante chula Bastante chula Es algo que personalmente No se me había ocurrido Y me parece... Joder Me parece bastante bien La verdad Personalmente me gusta Y ahora vamos a ver el operador Porque creemos que Que el arma que lleva Bueno, creemos que también Se ha afectado un par de cosillas Pero bueno Yo voy a decir lo que veo ahí Y lo que veo es un R4C Y puede ser que lleve Una mira más larga De 1.0 ¿Vale? Mira que chulo Muy guapo Por lo tanto El día 13 veremos todo esto Mucho mejor Veremos sus contentes Todas esas cositas ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí Fispa, fispa Vale, quitamos esto Esto también Vale, esto es lo de Tistos Vale, esto que no se postea No, no quiere postearse Pero bueno, no pasa nada Vale Esto ya me lo confirmaba En el día de ayer ¿Vale? El hecho de que iba a ser Un personaje que abriese Digamos Las cosas de maderas Aunque justamente Con este mini teaser Que han puesto Que justamente dice Rainbow Sixage Nada se interpondrá en su camino El operador más nuevo Que se une al equipo Rainbow Está listo para sacudir Los cimientos En el panel de revelación Completo De la operación Heavy Metal El día 13 de agosto Cuando estaremos en directo ¿Vale? Ahora bien Viendo esto Si os dais cuenta Me hace tener dudas ¿El por qué? Porque si os dais cuenta Todo esto son paredes ¿No? O sea, y hemos estado viendo Todo el rato Que eran suelos ¿Vale? Todo el rato suelos Será un operador Que sea como flores Y además si os dais cuenta Es como una pared Otra pared Y luego una barricada Lo he dicho Será como flores En el aspecto De que tú no lo controlas Tú pones este tanquecito En el suelo Tira palante Y va destruyendo todo Porque si os dais cuenta Parece como que Verte directamente En línea recta ¿Sabes? En plan, ha roto una pared La exterior Luego ha roto esta intermedia Y luego ha roto la barricada ¿Vale? Y si os dais cuenta Hay como estas luces Verdosas ¿Vale? Ese azul turquesa Azul verdoso Que justamente veimos En ese mini teaser De hace unos días Que era Bueno, que era como La barricada Y de repente se veía así Como un láser Yo creo que lo que hace El drone este es Escanear una sala O una habitación Y se pone a romper todo Tal cual, ¿Vale? Pues tiene mucho sentido Yo creo que lo que hace es eso En este caso Lo que ha hecho aquí Es escanear una pared Y dice así Pues escanea todo Hasta que encuentra Algo que no puede romper Me imagino que puede ser así ¿Vale? Esto tengo que decir Que yo no lo he probado No lo he podido probar Porque usé España No me he invitado Como tal a probar El nuevo contenido Pero, bueno Es lo que se puede ver Teoría Dice, me imagino Que una de las ideas Del personaje Es que también sirva De distracción Mientras él Mientras él distrae En los techos Otros buscan Como entrar a la bomba Si al final Tenéis en cuenta Poneméis vuestras teorías ¿Vale? Así me echáis Y las voy comentando Si me parece interesante Tenéis en cuenta Que al final Esto va a ser como Un sustitutivo De debug De sledge De los típicos personajes Que se ponen Con los brechers Con las planchas Ligeras En los suelos Para romperlos Va a ser lo mismo Solo que sin exponerse Ahora bien Como vivimos en su momento Hace un par de días Era literalmente Como un tanque de metal Un mini tanque ¿Vale? Que, a ver Mini tanque Si os dais cuenta Joder Una brecha Bien Puede ser así Bien gorda ¿Vale? Y para que rompa Eso tiene que ser Más o menos De tamaño Yo diría que Más o menos De tamaño Puede ser como 3-4 veces El dron de flores De alto ¿Vale? Y de largo Igual un par de Un par de dron de flores La verdad Por cierto Vamos a pasar ya Al tema del operador Porque hemos dicho Que habíamos visto Cositas Guays ¿Vale? De primeras No sé por qué Pero yo la veo Como de mujer ¿Vale? Igualmente Tiene lógica Que sea una mujer Este operador Que sea esta O esta operadora Sea una mujer Por el hecho De que siempre Van como Un hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Más o menos ¿Vale? Suena hacer así Igual que el tema De atacante Defensor Atacante Defensor Empezamos con un atacante Que en este caso Era Brava Este año Luego seguimos con un defensor Que era Fenrir Y ahora iríamos con un atacante Y sería mujer ¿Vale? Más o menos Puede ser una teoría Pero bueno Igualmente El arma que se ve aquí Este arma parece ser Que es el R4C ¿Vale? Y parece Vale No lo sé Pero puede ser Que lleve una mira Más larga De 1.0 ¿Vale? Estaría muy guay También tenéis en cuenta Una cosa No sería nada Escabellado De que fuera Una mira larga Porque es atacante Los atacantes Tienen más probabilidades De que sus armas Tengan miras más largas Ya que esa es la ventaja Que ellos tienen ¿Vale? Los defensores Pueden poner trampas Tienen todas sus trampas Tienen todo el edificio Para ellos mismos Los atacantes Necesitan esas miras largas Para intentar Estar más igualados ¿Vale? Lo que también me Quita un poquito ¿Vale? Es eso Lo que me descuadra un poco Es lo que tiene en la cabeza Porque parece ser Lo que tiene Cero O Sprinter Cell ¿Vale? O San Fischer En resumen Que es como esas gafas así De 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 visión nocturna Creo que es eso La verdad Pero de 4 Extraño Pero bueno Los hay así de 4 La verdad No sé ¿Qué crees que es eso? Porque un peinado Me parecería muy raro ¿No? Dice Ger En el tweet Dice Ger Vale Pues si dice Claro ¿Ves? Ese tipo de cosas No lo sabemos Claro No me he fijado yo A ver Aquí no lo dice ¿No? No Ah sí 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 Ah pero No Pero no No se refiere a eso ¿No? ¿O sí? No lo sé La verdad Y luego aquí por ejemplo Aquí no da pistas No Aquí con alguna Bueno Y además me dice Breaking Bueno a ver Breaking Breaking parece un poco Juego de palabras Breaking de romper Rompiendo aquí Con nuevas noticias Madre mía Qué buenos son La verdad Pero esto sí Cámenes tiktok También ¿Vale? En el caramelo Somos Ostraintracers Miren seguidores Para allá Pero es buen dato Nosotros estamos acostumbrados A justamente esto Miren el mensaje fijado ¿Qué mensaje fijado? Yo no sé a qué te refieres A ver Dicenme Miren esto A ver Ah que he sacado Oh Maba Pues mira La verdad Toda la razón del mundo Tiene toda la razón Mira Esto en vivo Esto en vivo Toda la razón del mundo Literalmente Este es el nuevo velador Gente En real life Ya lo hicieron Vale Hace 3 años Eh Si The Big Bang Theory Leonard Ya lo hizo Hace 3 años Para que os lo veáis Se copiaron de ellos Jajaja Jajaja Lo he dicho, es que no hay ni teoría, es que ya se ha dicho Lo que hace y cuando ya se dice lo que hace pues Pues que más, ¿sabes? O sea, te enseña este vídeo, yo diciendo Bueno, pues mira, aquí podemos ver con estas Puebas, no sé qué, no, no, que han subido esto directamente a su TikTok Digo, vale, tío No sé, ¿creeis que va a estar guapo? ¿Os va a gustar? ¿No os va a gustar? Dejadme en los comentarios, amigos, sin más, seguimos por aquí en vivo En directo y nada, hasta ahora ¿Cómo? ¿Que aún sigues Por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo